En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 8 de mayo de 2023, tenemos, en la primera noticia, Everletter, respaldado por Tencent, se hunde por falta de financiación. Everletter se declaró discretamente insolvente luego de que no consiguiera materializar su ronda de financiación prevista por parte de un inversor no revelado. En la segunda noticia, China logra desarrollar inteligencia artificial sin chips estadounidenses. Las sanciones de Estados Unidos han limitado el acceso de China a la última tecnología de chips para desarrollar IA, pero las empresas locales no dejan que esto les detenga. En la tercera noticia, Stacks, STX, es el token ganador de la jornada. Stacks y PP son los proyectos que registran las mayores ganancias y pérdidas al inicio de la segunda semana del mes de mayo, según datos de CoinMarketCap. En la cuarta noticia, Bitcoin despega en Liechtenstein. El primer ministro propone servicios gubernamentales pagados en criptomonedas. El primer ministro Daniel Rich de Liechtenstein le dijo a los periódicos locales que Bitcoin está destinado a desempeñar un papel cada vez más importante en los pagos de los servicios gubernamentales. En la quinta noticia, opciones de Bitcoin. ¿Cómo jugar con ellas cuando el precio de BTC sube o baja un 10%? Se está formando una tormenta perfecta para una mayor volatilidad. Aprenda a beneficiarse de los movimientos del precio de BTC en ambos lados. En la sexta noticia, Bitcoin se ha depreciado solo el 11% en un año. El precio de Bitcoin se recupera en 2023 tras una depreciación del 11% en un año. En la séptima noticia, la aprobación de la política nacional de blockchain para Nigeria tiene a la criptocomunidad de la nación en la luna. La comunidad de criptomonedas de Nigeria celebra la aprobación de la política nacional de blockchain. En la octava noticia, en Argentina, los datos del Banco Central prevén una inflación anual del 126% a fin de año. Economía Argentina. Relevamiento de expectativas de mercado indica inflación mensual sostenida en los 7 puntos porcentuales. En la novena noticia, en Argentina podría usarse la energía producida en el país para minar criptomonedas. En una charla en la UBA, Siri destacó la importancia de Bitcoin y Ethereum y se mostró emocionado por la posibilidad de dar un salto hacia el futuro en Argentina. En la décima noticia, la repentina caída de PP deja a una ballena con pérdidas no realizadas de más de 600 mil dólares americanos. Una persona que compró 3 millones de dólares americanos del token PP hace apenas unos días ahora tiene una pérdida no realizada de 600 mil dólares americanos. En la undécima noticia, un repunte en las tarifas de transacción de Bitcoin lleva a algunos a creer que se ha producido un ataque 2 en la red. En la criptocomunidad de Twitter circuló la preocupación de un ataque de denegación de servicio 2 a la red Bitcoin. En la duodécima noticia, Hong Kong avanza en la concesión de licencias de criptomonedas, según el presidente de Fintech. Neil Tan, presidente de la Fintech Association de Hong Kong, afirma que la apertura del sector financiero a los activos digitales es una progresión natural. En la decimotercera noticia, ahora puedes crear una Bitcoin en menos de 23 segundos. Un nuevo video Speedrun muestra cómo cualquiera puede crear una nueva criptomoneda en menos de 30 segundos. En la decimocuarta noticia, Binance paraliza los retiros de Bitcoin por segunda vez en 12 horas. El exchange de criptomonedas dijo que cerró temporalmente los retiros de BTC debido a un gran volumen de transacciones pendientes. En la decimoquinta noticia, Binance cierra los retiros de BTC en medio de la congestión de la red de Bitcoin. El mempool de Bitcoin estaba atascado con más de 400 mil transacciones en espera de ser procesadas el 7 de mayo. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.